¿Qué tal Alejandro? Te saluda con gusto, Axel Angle. Es inevitable, lo has hecho público, lo has dado a conocer, el cariño que tienes a este conjunto de los Pumas. Tú como exjugador, ahorita ya en Atlético de San Luis, pero ¿cómo ves tú en esta parte como exjugador de este cariño que tienes, la situación que vive Pumas en este momento? No, pues da tristeza que Pumas esté en los últimos lugares. Creo que Constitución merece más y sobre todo por la gran afición que tiene Club Universidad, merecen estar mejor. Pero bueno, ha habido ahí decisiones directivas que sin duda han afectado al equipo y bueno, pues yo simplemente por mis compañeros, ex compañeros, espero que les vaya bien y que puedan revertir esta situación. ¿Se veía venir esta situación, Alejandro, de la manera en cómo se vivió esta pretemporada, tu salida a la de Verón, en fin, todo lo que hubo alrededor, ¿ya lo veías venir algo así? ¿Lo esperabas tan cruel? Pues, a como estaba actuando la directiva, ya lo veía venir, entonces traté de estar lo mejor preparado posible y asumirlo de la mejor manera y bueno, pues al final yo me voy tranquilo porque me fui con el cariño de toda la afición, siempre me pude brindar por ellos. Perfecto, Alejandro, pues muchísimas gracias por estos minutos ahí con el buen Chato y sabemos que ya te tienes que retirar, pero gracias por estos momentos de plática. Al contrario, un gusto saludarlos y estamos ahí en contacto. Perfecto, muchísimas gracias, ahí está el buen Alejandro Palacios. Gracias. Gracias. Gracias.